El mapa isobárico nos sigue mostrando sus altas presiones, dominando la situación, aunque vemos la cola de un frente rozando el extremo norte peninsular. El miércoles, ligero aumento de la nubosidad en el noroeste y cantábrico más occidental, riesgo de alguna llovizna de poca importancia, cielos mucho más despejados en el resto del país, sigue el calor, temperaturas máximas de casi 40 grados en el centro y ligeramente por encima de este valor en algunas zonas del sur. Temperaturas muy elevadas para esta época del año. Temperaturas